Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy abrimos una manzana muy interesante y es, Alejandro, ¿qué rivales podemos encontrar de precio más asequible al Tesla Model X? Porque aunque se ha abierto configurador otra vez de nuevo el Tesla Model X para España y para el resto de Europa, no se sabe todavía cuándo va a llegar y su precio, ya sabéis que empieza prácticamente desde los 100.000 euros, lo cual hace que no todo el mundo pueda acceder a él. Y muchos me preguntan en los comentarios, Alejandro, ¿y qué subs pueden llegar al mercado europeo de ese tamaño y a precios interesantes? Pues hoy os voy a hablar de uno que podría llegar y que os quería preguntar seriamente si estaríais interesados en comprarlo. Quería, de vez en cuando, preguntaros exactamente y que levantéis la patita cuánto os podría interesar este MG Marvel R7. O este MG R7. Todavía no se sabe cómo se va a denominar para mercados internacionales, pero es ni más ni menos el hermano mayor del Marvel R, que podría llegar al mercado europeo y del cual tengo algunas pistas de precios para que me digáis en un formulario y en las cajas de comentarios si por estos precios más o menos os interesaría o no. Pero vamos a hacer memoria. Este coche se presentó en el mes de mayo y no ha estado del todo claro si va a llegar a mercados internacionales o no. Y ahora hay algunos rumores de que se está empezando a exportar a algunos otros países de la región asiática y abre un poco la puerta de llegada de este modelo. Un modelo que, para quien no lo sepa, se denomina R7. Viene con una configuración tope de gama de 544 caballos en un SUV de 4,98 metros, casi 5 metros. Un poquito menos largo que el Tesla Model X, pero de grandes dimensiones. No deja de ser un SUV con un diseño muy Coupé, muy estilo Sportback, muy distinto a lo que vemos en la marca de Tesla y de otras marcas europeas, como Audi, que está sacando también con la familia de Tron algunos SUVs, pero en este caso sigue las líneas del Marvel R a nivel de diseño. Este modelo, que lo sabéis, fabrica Syke MG, que es el hermano mayor del Marvel R, un modelo que tanto os llama la atención. En principio tiene unas dimensiones de 4,9 metros, viene el segmento D, es del tamaño del Audi R7, más o menos. Viene con un tamaño de 4,9 metros de longitud, 1,92 de ancho, 1,65 de alto y una distancia entre ejes de 2,9, o sea, casi 3 metros de distancia entre ejes. O sea, le faltan 5 centímetros para ser 3 metros de distancia entre ejes, lo cual garantiza una comodidad de marcha importante. Tope de gama con doble motor eléctrico, 400 kilovatios, que son 544 caballos de potencia, y 700 Nm de par motor. Pero una versión más básica y más asequible, de la cual también os voy a hablar, que en principio saldría con tracción en el eje trasero y 340 caballos, que ya para un SUV de estas características lo veo más que suficiente. Vendrían con un homologado en China de 600 kilómetros, que serían realmente 500 poco en el mercado WLTP para mercado europeo, y que en este caso podría traer cosas muy interesantes, como servicio de intercambio de baterías. Este va a ser el primero de los MGSI que va a llevar intercambio de baterías, y que cuando esa infraestructura, ya sea de NIO, que parece que va a ser estándar, o de otros fabricantes que utilizan la tecnología de CATL, de BOGO, empiece a expandirse por Europa, también podría acceder este coche a el servicio de intercambio de baterías. Coeficiente aeronómico muy bajo, 0.23, lo cual para un SUV es bueno. Se consiguen mejores cifras en berlinas, pero un 0.27 está muy bien, con todos los sistemas de LiDAR, como opcional, si os gustaría con LiDAR, si no os gustaría con LiDAR, y también con el Head-Up Display en color de realidad aumentada, algo que Volkswagen nos prometió en su momento, pero que no acabamos de ver en ningún modelo de la familia ID, ni de los Audi más avanzados, que todavía no he visto ninguno en carretera, que utilice este tipo de Head-Up Display con realidad aumentada, y que en este caso el SAIC MG R7 sí que traería opcional del LiDAR, que nos permite conducción autónoma a futuro, cuando sea homologado para Europa, de nivel 4, lo cual es muy interesante, porque ya viene con todo el hardware preconfigurado, preinstalado, y que nos permitiría conducir con las manos separadas del volante, simplemente prestando atención a la carretera, de forma mucho más tranquila y relajada, que nos lleve del punto A al punto B. Como siempre, cuando esto esté suficientemente homologado. Y después de las presentaciones que han hecho, y que a finales de este mes de agosto también se van a hacer en un salón del automóvil en China, parece que SAIC podría moverlo a mercados internacionales, o MG lo podría mover a mercados internacionales, después del éxito del Marvel R. Es cierto que vendría a lo más seguro a un precio superior, y por mis cálculos, y lo que se anuncia en una otra página extranjera, podría llegar por debajo de 64.000 euros. Y comparado con el Tesla Model X, es muchísimo más barato. Acaballajes más o menos parecidos, mucho más barato. Es cierto que no tiene las puertas de gaviota, que va para gustos colores, yo creo que es una gran forma de hacer amistad con el jefe del service center cercano que tengas, que te compras un Tesla Model X, porque tienen sus cositas de ajustes al fin y al cabo, tienen cosas muy cómodas como cuando llueve, que no te mojas para entrar y salir del coche, pero sin embargo tiene otros inconvenientes. Y en este caso, el Marvel R o MGR7, porque lo he visto con distintas denominaciones en distintos países, tiene muy buena pinta, un precio más asequible, y podría competir perfectamente en prestaciones, tamaños y autonomías, con el Tesla Model X, como algunos de los vehículos de la familia Audi e-tron, más grande como Q5 o Q7, a futuro cuando salgan 100% eléctricos. La pregunta es, ¿por debajo de esos 64.000€ creéis que sí que sería un modelo interesante? Ya sé que no es barato o no es tan barato, pero, ostras, 64.000€ es 10.000€, 12.000€ más caro que el Model 3 básico en Europa. Por lo tanto, ostras, hay una diferencia pequeña de precio por un vehículo que es un SUV, que tiene más caballaje, que lleva más tecnología, y que no deja ser un SUV que tanto gusta en el mercado europeo. Así que la pregunta, y en modo de encuesta, porque quiero tener una estadística, en la caja de comentarios y en el formulario que os dejo abajo, ¿os interesaría este MGR7, que como veis tiene un diseño espectacular, para adquirirlo en Europa? Renting, compra... ¿Sí? ¿No? Dejadme en la caja de comentarios y en el formulario que veis en la descripción, porque tengo mucho interés en ver si puede ser interesante que este coche llegue, y si tenemos cifras, siempre podemos llorar a las marcas y decir, oye, que hay un mercado calentito, a ver si lo quieren adquirir, y a ver si les convencemos, y hay muchos interesados en este modelo en España, y podemos convencer a la marca para que llegue, ¿no? Yo creo que es un coche que si el Marvel R ya me gustó, el R7, que todavía es más grande y más cochazo, con acabados premium, con una pantalla de cuarenta y tantas pulgadas, que puedes trasladar de un lado a otro el contenido multimedia, con asientos de napa, o sea, tope, tope de gama premium, por ese precio inicial de sesenta y cuatro, setenta y tres mil euros, me parece una pedazo de máquina, y que lo que quiero es conocer vuestra opinión. Sé que muchos me lo habéis preguntado, el motivo de este vídeo es que uno de vosotros me lo ha preguntado, si este coche llegará, y lo que os quería trasladar es, no sé si va a llegar, pero ¿queríais que llegase a España? Decidme en los comentarios, en el formulario, y gracias por vuestra colaboración. Nos vemos en el próximo vídeo, os dejo más imágenes del MGR7, pedazo de coche, no estaría nada mal para llegar al mercado europeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.